Más de 10 o 11 familias, en virtud de que eran viviendas en las que compartían varias familias. En el día de ayer las que se entregaron son viviendas reconstruidas totalmente, algunas de ellas con más de 100 metros cuadrados, con locales comerciales, que eran las viviendas que estaban en la manzana 1 o 2, parte de la manzana 1 o la manzana 2, en donde por las características de volcán, por ser parte del patrimonio de la humanidad, eran viviendas que se tenían que demoler totalmente por la situación en la que habían quedado después de la luz de ese famoso 10 de enero, y en la reconstrucción era darle la posibilidad no sólo de mantener la fachada, sino también de darle la comodidad o el confort que tenían, o en caso de que los propietarios hubiesen querido modificarla, respetando los metros cuadrados, hicimos esa modificación. Bueno, obviamente las familias de ayer estaban felices, cada vez que vamos a volcán va cambiando el humor de la gente. Yo una cosa que quería decir, Mariano, porque muchos se preguntan y dicen ¿por qué las demora en volcán? Entonces cuando uno se pone a ver y llevamos 22 meses, decís ¿cuál demora? Digamos, un pueblo, tengo yo acá las fotos de lo que ha sido ese 10 de enero con el pueblo tapado, digamos, en el caso de la manzana, una de las viviendas que entregamos ayer, que es la esquina de la manzana 1, tenía el agua y el barro a la antula del dintel de la puerta, digamos, o sea, estaba la puerta tapada. Y hoy entrar a una vivienda nueva en una calle pavimentada, en un parque lineal al frente donde hay un gimnasio urbano, donde están puestas las glorietas, donde va a ser la feria artesanal, en donde están las calles adoquinadas. Y pensar que todo esto se hizo en 22 meses realmente es mucho. Una inversión de casi 600 millones de pesos para 1.115 familias, que son las que residen en forma permanente, una inversión casi de 500.000 pesos por familia que invirtió el Estado Nacional, el Estado Provincial, creo que muestra que es mucho lo que se hizo. Ojalá lo podríamos hacer en toda la provincia. Muchos también nos dijeron, tanta inversión para Volcán, bueno, después de lo que fue el evento, estaba devastado, y era la inversión que teníamos que hacer, una inversión de más de 170 millones solo en el tratamiento de la cuenca del arroyo de los filtros, para que nunca más tengamos que lamentar lo hecho que lamentamos ese 10 de enero. Eso le iba a preguntar, Ministro, ¿qué se ha hecho justamente para evitar esto, que vuelva a pasar? ¿Es algo natural? Sí, bueno... Contra la naturaleza, dicen a veces... Contra la naturaleza no se puede, pero se mitiga, digamos, o sea, contra la naturaleza lo que se puede hacer es disminuir el riesgo. Nosotros, si es por el tema de la naturaleza, bueno, toda nuestra quebrada de Umaguá que está sujeta a situaciones como las que pasamos en Volcán, obviamente, el trabajo de todo el año en el Río Grande, en la cuenca de los filtros, en el Guasamayo, en cada lugar de la quebrada, permite que evitemos este tipo de problemas. No que nunca más sucedan, Dios quiera que nunca más sucedan, pero por lo menos hay que tratar que las consecuencias sean menores. En el caso puntual de Volcán, se removieron más de 200.000 metros cúbicos de acumulación de materiales que había en la cuenca de los filtros, que era que todo el material ya había llegado a tener a un nivel en el arroyo que el agua que bajaba ya pasaba a nivel del pueblo. Hoy, digamos, la canalización que se hizo, la sistematización del cauce, la obra de defensa y la obra de una segunda defensa que se hizo, digamos, en el caso de que se rompiera la primera defensa, quedó como un fusible y hay una segunda defensa, el encauzamiento hacia el Río Grande, una obra magnífica, digamos, una obra que, a ver, yo no soy ingeniero, pero el ver la magnitud de la obra nos permite ver realmente una obra fantástica, en que si esta obra hubiese estado hecha antes de lo que fue este evento, con lo que fue el evento del 10 de enero, no hubiese avanzado el agua ni el lodo sobre el pueblo. ¿Hubo que correr la construcción de las nuevas viviendas, de los locales, o se hace en el mismo lugar, sin inconveniente? Hubo, de alguna manera, bueno, después del 10 de enero, digamos, vinieron funcionarios de la Nación, muchos pretendían que traslademos el pueblo. Primero era, lo más grave, decir, no, el pueblo no puede seguir más, no, todavía hay que tratar. Y otros que decían, bueno, lo que quedó parado que quede, se reacondiciona, pero lo que hubo que demoler que no se reconstruya más. Y bueno, después de lo que ha sido, y en esto reconocer el trabajo técnico de los profesionales del medio, el acompañamiento del Colegio de Ingenieros en la provincia, que la verdad que respaldó de alguna manera nuestra propuesta ante la Nación, el financiamiento de este programa es fundamentalmente recursos nacionales. Si bien hay plata en lo que estamos en la recondición de vivienda que está poniendo el gobierno de la provincia, la mayor cantidad de dinero vino del gobierno nacional y había que justificar el tema de la no inundabilidad en el futuro de estas obras. Bueno, lo hemos garantizado con acompañamiento de técnicos del Ministerio, pero también con el Colegio de Ingenieros de la provincia que ha acompañado. Y que bueno, creo que como decías al principio, este es nuestro Jujuy y tenemos que vivir con nuestro clima y con nuestro relieve, con nuestra geografía y esperando que nunca más nos pase y trabajando para que eso no vuelva a suceder. Pero puede volver a suceder y puede volver a suceder. ¿Cuántas familias damnificadas fueron o cuántas viviendas faltan a entregar? Bueno, entregamos siete viviendas, nos quedan entregar nueve en la primera etapa y nos quedan entregar catorce en la segunda etapa, de lo que han sido reconstruidas totalmente. Digamos, nosotros en Volcán habíamos, a partir de ese 10 de enero, habíamos hecho una definición, digamos que teníamos una zona roja, una zona amarilla y una zona verde. Digamos, la zona verde era la que no había tocado nada, que estaba todo bien, había arreglos menores, sobre todo áreas de limpieza. Después estaba la zona amarilla y naranja, que tenían daños menores, a las que se le dio un subsidio para la mano de obra de 10.000 pesos y se le dio los materiales, lo mismo que en la zona naranja. Y después la zona roja, en donde no había manera de poder sostener, ¿por qué? Por el tipo de construcción que tenían. Porque hoy, por ejemplo, si volvería a pasar una inundación en el nivel de construcción que tienen, con ladrillo, con estructura antisísmica, con todo lo que nos da la modernidad en el tema de construcción, podríamos limpiar, sacar el barro y la casa sigue en pie. Pero esta era casa de adobe. Cuando se secó el barro, ya no había distinción entre el barro que había quedado pegado y la pared. Ya era todo lo mismo, ya era una sola cosa de barro que había que demoler. Pero bueno, y esto nos permitió algo también que no es menor en el tema del volcán. Volcán seguía a nombre de toda la tierra, a nombre de la familia Bárcena, digamos, de los viejos poseedores titulares de la tierra. El barrio ferroviario que tiene, no sé, debe tener más de 90 años el barrio ferroviario, seguía a nombre de las casas de Bárcena. Entonces, y en esto también reconocer a la familia Bárcena, quien ha hecho entrega y, digamos, ha firmado documentación para poder entregar los títulos y su estudio dominial. Así que ahora, Dios mediante el año que viene, cuando terminemos con todas las obras, también vamos a terminar con eso. Cada vecino del volcán, cada propietario de la casa va a tener su título, va a tener su escritura, va a tener regularizado dominialmente su propiedad. ¿Y en qué plazo piensan entregar o terminar la última etapa? Nosotros esperamos a mitad del año que viene tener terminado, digamos, a dos años y cinco o seis meses estaríamos terminando una obra que, como te digo, para aquellos que dicen por qué la demora, yo no veo la demora porque, a ver, si tenemos que ir en una situación caprichosa, ni quiero referirme por desnotar, digamos, a lo mejor a gestiones anteriores, lo que fue Palma Sola, algo que se podría parecer a lo que fue Volcán, mucho menos quizás en la década, en el año 2000. Todavía hay soluciones que se comprometieron y no las pudieron dar. Bueno, en Volcán, en dos años y medio, no solo están las obras que se ven, las que no se ven. La obra de cloaca del pueblo de Volcán estaba a estrenar el día 10 de enero. Estaba la obra terminada, la había entregado la empresa. Tuvimos que poner 31 millones de pesos para limpiar y poder reacondicionar una obra que era nueva, la red de agua, digamos, todos los desagües pluviales que hoy no se ven y que se tuvieron que hacer nuevos. Por ahí la gente dice por qué demoran tanto porque no saben dónde están viviendo esas familias. Sí, digamos, a ver, el tema de la familia... Igual se las ubicó. Todo, todo, porque, digamos, aparte, digamos, quedaron de estas viviendas de emergencia, los famosos contenedores de emergencia, que no son contenedores, pero parecen, por eso lo dicen los contenedores, no todas las familias lo ocuparon. ¿Por qué? Porque también había, digamos, como todos los pueblos, la gran mayoría son familiares, o son compadres, o son familias muy amigas porque viven hace años ahí. Se han reubicado en casas de familia. Otros se reubicaron en San Salvador de Jujuy, en casas de parientes, y los menos fueron los que fueron a las casas de emergencia. Y en lo que tuvo que ver con la reconstrucción, también, digamos, fueron debates muy duros, porque era así, ¿cómo empezamos a reconstruir? Bueno, empecemos por una manzana, que sería lo más fácil desde la construcción, hagamos todas las casas juntas. Entonces decían, no, pero el tema es que esta familia tiene donde vivir, la que está al lado, no, entonces le hagamos a esta, pero le hagamos la de la otra manzana. Y después, otro debate era la edad. Ayer hemos entregado vivienda a personas mayores, mayores, pero muy mayores. Y el tema era, yo me tocaba ahí a la asamblea, y cuando te agarraba una personeta y te decía, ¿y yo no voy a volver más a mi casa? Usted no me la va a terminar, yo me voy a morir y no voy a volver más a mi casa. Bueno, entonces era el tema de decir, no, a ustedes le vamos a hacer la casa primero. ¿Me entendés? Y ayer, cuando fue el gobernador, esta señora, una del matrimonio mayor, en donde le han hecho una torta al gobernador, todo, era la posibilidad de que vuelva a una casa nueva. Una casa que realmente, quien la recibía, te daba cuenta, la diferencia que tenía, más allá de todo lo que había padecido con el tema del adulto, era realmente reconfortable. Y esta era una casa con baño, con cerámico, con agua caliente, con la cosa, con todo. ¿Me entendés? Una casa hoy, con todas las aberturas nuevas, con todo lo que tiene que tener realmente una vivienda, nada de esta de que te la daba el Estado y agarrarla como viene porque no hay más. No, no, una casa realmente. Entonces, para todo aquello que han tenido una actitud crítica y no constructiva, fundamentalmente, de lo que pasó en Volcán, creo que es importante que vayan y vean, porque es un pueblo nuevo. Yo creo que en julio del año que viene, cuando estemos terminando, si Dios quiere, vamos a poder ver un volcán nuevo. El comedor que ayer hemos entregado, que ha sido una de las primeras obras que iniciamos, y en esto también resaltar la actitud del propietario. Y el propietario, nosotros lo hemos ayudado para reconstruir en metro y en valor lo que era la construcción anterior. Y él dijo, no, no, yo quiero un comedor, porque esto va a ser distinto, yo quiero un comedor más grande, quiero hacer una nueva obra, yo voy a pedir un crédito, ayúdeme en agestionar el crédito, yo voy a poner la plata. Lo ayudamos a agestionar el crédito y el comedor que hoy... Hay un comedor en Volcán, en donde todos los que vamos a visitar la quebrada de Humaboca podemos pararnos a almorzar en Volcán, que vamos a comer de primera en un lugar, en un ambiente extraordinario. Bueno, entonces, todo esto sirve, ¿eh? Ministro, muchas gracias por haber venido. No, a vos por permitirme esto, de contarle a los jujeños que lo que se hizo en Volcán realmente es algo formidable, realmente da gusto ir a verlo. Bueno, y como dice el Ministro, entonces, como jujeños tenemos que ir, conocer, visitar y apostar también a lo que se inaugura, por ejemplo, este comedor.